La previsión del tiempo para mañana, 26 de julio, apunta a cielos nubosos en toda la provincia, con probabilidad de chubascos o tormentas. Las temperaturas descenderán respecto a los días anteriores, las máximas no superarán los 30 grados y las mínimas pueden llegar a descender hasta los 15 o 16. Se esperan vientos moderados con una velocidad de alrededor de 25 km por hora en el norte y el oeste de la provincia. A medida que nos vamos acercando a la capital, encontramos la temperatura más alta de toda la provincia en Laguna de Duero, 29 grados de máxima y 18 de mínima. Según vamos recorriendo el mapa hacia el este, los cielos continúan nublados y puede haber tormentas esporádicas en municipios como Peñafiel. En el sur de la provincia encontramos la misma situación, cielos nubosos, máximas de 28 grados y mínimas que oscilan entre los 16 y 17. De cara al fin de semana, se espera que continúen bajando las temperaturas, con máximas de 26 y 27 grados y mínimas entre 12 y 14. Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio. Con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Medina de Ríoseco, Tudela de Duero, Peñafiel y Mojados, queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.